Directivos de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela anunciaron que iniciarán acciones de carácter conflictivo para reclamar al Gobierno Nacional el incremento salarial que no perciben desde hace tres años. Las acciones van desde entrega de volantes hasta una posible paralización de actividades, así lo señaló el presidente de la organización gremial Víctor Márquez Corao. Añadió que la Asamblea de Profesores celebrada la semana pasada aprobó un conjunto de medidas que se irán implementando de manera progresiva. Gracias.